Bueno, pues aquí estamos en Loser Semi Finals, Willy contra Dark Warrior Willy se fue duro, se fue a Roy, Dark Warrior, el mismo de siempre, la vieja confiable, Kinker Rool Vamos a ver si Willy puede controlarlo con el Roy Pues hasta ahorita se ve muy bien 70 en 10 segundos, mamá Y wey, la verga, traen nerviosa 110, wey, con 0 to death, mi papá Si, wey, 0 to death, wey Mira nomás RICO 0 to death Me encantan los 0 to death, si, no? Si, wey, pero a mi me encantan más las victorias, wey, porque es que, mira, hay que hacer el presente, wey, en Smash al Dama 10, wey Willy, wey, y se tristoqueó al Dark Warrior y luego Dark Warrior a Willy, wey Entonces puede que Dark Warrior se descargue el PDF, wey Vamos a ver quién descarga más rápido el PDF Yo le di un consejo a Willy antes de que iniciara todo Si te sientes duro con Capitán Falcon y no sabes con Roy, saca Roy, wey Ok Vete por lo que no sabes y cuando digas que no se arma, saca lo seguro Pero no te hagas por lo seguro y luego saques uno random, porque te puede ir mal Y al parecer, pues... Le ha funcionado, wey Está trayendo bien Ah, no mames, eso es tu frame, wey Pero bueno, 102, si ya traes 102, wey ¿Ciento...? ¿Ciabes dos? Si, ay... ¿Un F-Tilt, wey? Ah, es que el superármoro, mira, un F-Tilt, wey, y se muere tal vez, en la orilla Lo que puede hacer... Ah... Lo... Lo esperó Lo esperó, wey ¿Un timing? ¿Le dirán por ahí? ¿Un timing? ¿Uy? ¿Por qué lo decimos en inglés, wey? Estamos en inglés, wey Ok Ah... Ay, wey No, puta puta No, pues continuando con el match, wey Willy lo está dominando, pero Dark Warrior no se está quedando atrás ¿31, wey? 49 Ok Es que, es que el juego neutral está parejón, wey Willy lleva la ventaja, pero pues poco a poco se va descargando el PDF, wey Ah, wey, mira... ¿Honker? A ver si, a ver si no se se... Se aguita Se aguita, wey, por eso, wey Ah, pues siempre la caga, wey, pero se recupera ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Casi le sale una para el Twitter A la virga, wey Pero es que, es que pega muy duro Roy, wey ¡Ay, wey! No, a pesar de que la cagó bien, cabrón, la sacó Entonces ahorita llevamos 1, 1-0 ¿1-0, wey? ¿1-0? ¿Aquí estos pendejos quieren dar coaching? ¿No se vale mientras esté el juego? ¡Oye, Erin! Hazte un poquito para adelante, Erin Estás muy negro en la cámara Déjalo, déjalo Bueno, aquí volviendo al juego Erin está eligiendo y eligió a Thanos y decide tener espacio Pero, wey, los laterales son más chicos, wey Prevención, ¿qué podría afectarle? Que, un putazo, wey No, no, no sobre... No, no, no se heredió tanto O sea, si le pega recio, wey, se va hacia un lado, wey Y ya se muere O sea, no hay tanto, no hay tanto blast Ajá Ah, ok, ya te entendí O sea, es más fácil morirse Sí Fíjate que el stage pump, que está más chiquito Te puedes pegar... ¡Ah! En el Bowser Jr. En el Carrolas Se va a ir por los burotes, miren Aquí nomás Comenzando en Smash al Dama Puro guapo Loser Semifinance Bueno Willy lleva la ventaja Es que esos combos que hacen Neira, 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 Neira Estuvieron muy buenos, wey Muy concisos Es como... Me recuerda un poquito a Palutena, wey O sea... Sí, en el sentido de que te agarra Pero mira, ya 46 en 10 segundos, muco Nada que no está para recuperar Pero el problema es que Willy tenga paciencia Mira, y es que Dark Warrior, wey Puede tirar más mierda, wey Y alejarlo Es que están bien explosivos los juegos de estos weyes Ándale, como que se adaptan, ¿no? Sí Ok, sí Los combos, combos locos 54 Tampito escudo, 17 Ah, pero es que se queda atrás, wey Ok ¿Qué se puede hacer ahí, wey? ¿Vas a esperar al escudo? O un parry a correr a algo, wey ¿Pero no se alcanza a correr? Depende de la distancia, wey Si están muy cerquitas, tal vez Todavía tiene la mano estirada, wey Ok Ok, ahí cayó a escudo, wey Optin Optin Creo que era mejor... Ah, era Optin Creo que era mejor opción de este Ah, ok Es que lo está esperando muy rico A ver... No, wey Le pega primero a correr Sí O sea, los dos pegan en el mismo tiempo Pero el otro pega por abajo La hélice, más bien Ah, el RARBAKER Pero... Mmm... Le faltó poquito, wey Para conectar el switchboard Mira Ahorita están jugando en el... Ay, en la cara ya Ya, ok Sí, ya estuvo Sí, tiene que esperar la vida Porque... Hay desventajen Un perro que está empezando, wey Aguanta... Aguanta los madalazos Está buscando el Java RARBAKER Pero es que le están pegando al escudo, wey Es que es más Exactamente, mira Mira Esos errores... Eso me hace raro, wey Ok Ok Lo que decías, wey O ese uno o ese otro, wey ¿Se puede ser a tu D? No No, no, no No puede ser a tu D Ay, no No, no sé si puede ser a tu D Ok Y... Es que digo, son explosivos estos carnales, wey Es fuego y dinamita, wey Es que está cabrón, wey Ay Cerrar RARBAKER estuvo tremendo Eh... ¿Qué crees que pase? ¿Crees que Willy se impide para recuperar? Mira, yo creo que le puede bajar otra vida rápido, wey Pero... No sé... ¿A combos de Nate, wey? Ah, sí, primero Ah... Te quiero Pero Willy, ¿no creas que es desconocido a castigar los tecates? Tampoco, wey Tiene que tener un... ¿Por qué se pega? Ajá Pero... Este... Este wey haces fotos Y lo que tiene que hacer es Dancing Blade Entonces... Simón, y ahí la riega Y... Se podría armar Porque... Mira, eh... Un combo explosivo con... Con... Con RACE, wey Y... ¿Qué te dije? Encerradito, para adentro O... Ahí... No, no, ya no aguanta otro Ay, wey, lo salvó la corona Un combo explosivo ¿Esan? A ver... Ok Ok... Ay, wey WDI... 156, wey Ya, ese el error No la... ¿La del WiFi? Oh... Ok... Pero mira, de... De un stock a 3... Llegó hasta la última, wey Creo que la rebotada lo limita, wey Por favor, y si lo hubiera sacado Pero, wey... El Wario... Se vio superior en este mapa Si, 1-1 Y... Si, muy superior, wey Pero nada, el otro mundo, verdad Vamos a... Tienen el nivel De hecho, tienen el nivel Entonces... Ahí están baneando Vamos a ver... Se están viendo ahí Ay, wey, se está secando las manos En el calor Está secando el calor aquí Ven, aquí arriba está... En chinga la... ¿Cómo se llama? El falso plafón Claro, es el falso plafón, wey Es el... Lo que evita el calor Ah... El impermeabilizante Sí... Pues sí, eso parece Es... ¿Y tú qué opinas del regreso Vamos a ver? Es más chantama once, wey Yo creo que... Yo lo imaginaba peor, wey O sea, pensé que iba a estar... Un mal organización O que iba a ser un poco... Peligroso Claro, wey No tratamos por boca Pero, de fíjese que... Estamos arriba, ja, tenemos cabina Estamos vacunados ya Ajá, claro Los demás jugadores se puede ver Que no supe la pregunta O sea, respetan las reglas Que se les cogieron Ay, y esto no respetan... Más de los parries, wey Vamos a ver Peligroso Es más, vale Peligio Willy Vamos a ver qué pasa Si Willy pierde esta Cambia capitán Por su gloomy El guardia Ya va a quedar en eso Es que... Es la barra Va a ir ahí, qué pedo ¿Por qué llegó del otro lado? No tenía necesidad Y le castigó muy bien En el get off attack, wey Con ese... Down smash, wey Porque se va para arriba Y lo pega El cojo de orilla, wey Lo colpó en la movilidad de Arquario, wey Perrull Y... Ahorita Goliath está subiendo El único buscado de otra manera Un smash, eh Un smash, eh Es mucho riesgo Que está tomando una movilidad Y la arquario No, perdón Ese, wey Te ve Acabado Se adapta Es un adivino, wey Y ahí se hubiera sido raro Y ahí se hubiera sido raro Que lo hubiera matado Si lo hubiera empezado Lo que tiene que hacer es Lo que tiene que hacer es Es el carter Es el carter Ay, wey Es el carter No se fue Pero... Es el carter Y... La corona El carter guardia Está totalmente... Un arotonato Y este carter Claro 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 Ay, wey Tristokeado, wey Tristokeado, wey Willy Tiene la opción Dejamiar O morir O morir O morir, wey Se están alivinando Como va, wey Por favor Alguien llame a una ambulancia Porque le estaba oliendo el gano Si, wey Oh, esa clava estuvo tremenda No, wey De verdad Se está agarrando el tiro Y va a cambiar, wey Al de leer un dishmon Va a tener que cambiar Quien sabe Es medio aferrado No, no va a cambiar No 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 va a cambiar Eh, ahí está buscando a ver Que señales del cielo Pero pues... ¿La calor? ¿La calor? Se me hace que no Oh, wey No va a cambiar No quiero dar Dos dólares Pero yo quiero dar Para pasar A ver Ay, ese parry empezó con todo Es que tiene que jugar más tranquilo Y que hijo Ay Un upthrow Un upthrow Sí O sea, no le sirve nada Lo que está haciendo De quererle casar con java a smash mira es que le da pánico estar en la orilla tal vez wey es muy difícil porque se va a ser un macho loco es un arguardo sobre mi wey ok una stock wey pero 92 pero bueno a comparación del juego pasado que fue 3 stock wey es que por mas que manches hermano eso es trope de nada y en este arguardo nos tratamos de recostar es que esta bien raro wey osea como que se cambian la costalería wey mira y es que esta jugando demasiado agresivo wey no crees wey ay wey ahi si pero yo creo que se sobre extiende mucho wey es demasiado raro que se sobre extiende mucho wey o sub beast wey tiene que jugar al macizo porque yo creo que si le falen entonces se le deja a la barra vamos a ver que sucede le pegará no pues ahorita si le pegó en la primera partida pero no le pegó para abajo se iba volviendo así perdemos mi explicación fue que vertical si no volvió vertical volvió y eso no volvió a ganar por eso le pegó si volvió vertical le pegó a la monstruo de hecho no se va a funcionar pero Dark Warrior ah y le quiso hacer un tech chase wey lo malo de este equipo es que aunque vaya ganando no puede perder no 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 es eso es eso es que aunque vaya ganando en este juego si Dark Warrior lo viene igual que en el pasado Willy no va a cambiar porque dice si le gana ajá pero Dark Warrior no va a cambiar bueno 2 2 2 wey pero es que parejo no wey osea es que estos wey no están en el último stock ni nada es una moneda la irin wey quien gana tu yo ah tu tu yo ajá si wey osea entonces pues vamos a ver que pasa wey eh no vean los de Evangelion ahí que tengo los de Evangelion los custom wey tengo unos que me descargue de Evangelion ¿puedes descargar? de otro punto ¿sabes? si miren Roy Kinga Run es mal Battlefield es neutralote pero a ver ¿de otro para quien? porque puede ser una coquilla para Will o una coquilla para Dark Warrior como lo dicen pero aquí es una moneda al aire y este lo peor de todo es esta moneda al aire desde que es el último juego vamos a ver que pasa agresivo agresivo vamos a darle al arca pero también a Dark Warrior wey osea dar pero ahora lo alcal dice ok ahora yo ahora tu ahora yo es que esa madre esta muy maciza lo que le ayuda es el peso wey pero me da ah ok dice que yo no me lo esperaba yo pensé que ni siquiera le iba a pegar la hélice pero no es exactamente vea lo que estaba pensando uno no tienes que llegar a atacarlo ajá porque no lo alcanzas y te castigan entonces que haces? te reincorporas y mira yo creo que a Dark Warrior le falta eh aventar más ching a él no hay necesidad de sus exactamente en este momento no entonces aquí Dark Warrior se esta cazando muy cabrona la hélice no se a quien irle wey los dos son muy buenos jugadores ay mierga wey eso no te tirara tu 195 Dark Warrior esta asumiendo dama gratis boludo es una recuperación Dark Warrior no perdona ahhh se la va a comer toda wey esta fue la moneda que decía si wey ahora le toca al otro moneda tibetana ok bueno ahi hijole wey es que esta cabrono ah que raza wey a ver si ah wey dale al otro wey se pasa goler así pues que razones bicho Bueno pues Dark Warrior ganó y vamos a luchar sus finas Vamos a ver qué pedo